¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar... ¡Minecraft! Mi hermano está empezando a grabar. ¡Tiego! ¡Empieza! ¡A grabar! ¡1, 2, 3! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Ya acabo de empezar! ¡Yo soy Tiago! Hoy vamos a jugar... El origen de las letras en Minecraft. Alphabet Lore A, B, C, D E, F, G Alphabet Lore H, I, J, K I, M, O, P El... 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 Aquí está... ¡Ahor a jugar! Que sea mundo plano! El... 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 Oye, lo que dice, se escucha en mi video también. Sí. Pero no importa. Ah, sí, no importa. Voy a poner mis personajes. Uy, Fabio, Max. Ayúdú. Descargar. El ladón. ¿A que no, sí? El servidor es liviano. Creo que sí. No, tu teléfono. No, tu teléfono. What the fuck? No. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, se me ativo. Se me olvidó activar algo. Ay, a mí. Ay, creo que a mí también. Iba a decir eso. Ay, sí veo tu skin. ¡Voto skin! ¡Voto skin! ¡Voto skin! Mira mi espalda. ¡No! Chicos, ¿me gusta la nueva skin del canal? Nuevo fachero, ¿verdad? Oye, deja de estar aquí, que me molesté. Miren esto. Zeta. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa, viejo? B. Espera, C. A ver, está la lápiz. X. X. A. Z. B. X. A. A. Aquí está la lápiz. ¡Ey! ¡Ey, a la! Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, malvado como tú! Oye, oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Pero qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa, ey? ¡Ey! 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 ¡Graboy! ¡Graboy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me encontré la S! ¡Ay, uf! ¡Mata la F que no merece vivir! ¡Como tu letra F! Porque si se fijan bien, el nombre de mi hermano O trae una F. ¡Mira lo que encontré! ¡D! ¡Ey! 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 ¡D! ¡Ey! 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 Sí! Sí, 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 sí. Yo te voy a decir algo. ¿Te gustaría ser purro? ¡Sí! ¡No! ¡Ay, que yo no soy un purro! ¡Mira! ¡Me no le das qué gatúqu idee! ¡No! ¡Soy un grito! ¡Sí! ¡Sí! A mí me gustaría ser un blue chillon! ¡Sí! ¡Sí! Sí me gustaría! ahí tiene así oh bien por qué no le añadieron las lo que tenía ahí las nalgas los glúteos por qué no le añadieron n n era un ecojecito sí 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 Sí, sí, sí. Encontré algo. Sí. 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 No puedo ranaparias. Sí. Oye, salen juntos. Sí. Esto va a hacer. Déjame hacer algo que seguro a ustedes no les gusta. Sí. 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 Puso pipí. Sí. 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 C, C, N, A, C, A, J, C, N, J, S, J, N, J. I like it. C, 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 A. Uh... C, 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 A. C, C, A, C, C. X, X, X Y le canto un W No me descorte Ah perdone, estaba solo en corte Y le voy a comprar solo en corte A ver A la bestia Mamá tiene que tirar la peluja Sí, 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 sí ¿Estás pensando? Listo, está lleno de hábitat natural. ¿Pero qué pasó? ¡A la bestia del ángel! 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 ¡No hay la bestia! ¡A la bestia del ángel! 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 ¡A la ¡Gracias! 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 ¿Vieron eso? ¿A ver qué? Esto A ver. Y él me dijo, eso es ser bárbaro. Ay, la vista. Deja de decir eso. Solo tienes que decir a la pelota. ¡Se trolleé! Ahora, estoy guiado. ¿Dónde está ronando? Voy a ver tu interior. Oye, eres tonto. Ni siquiera tienes cerebro. Ahora sí queda ahí dentro. Ni siquiera hay un botón de cerebro. Además, sí hay un loco y loco. Y espero que les guste este video. Adiós. Si les guste. A la pelota. Si les gusta el video. Ay, ay, ay. Ayúdame. Ayúdame. Gracias.